Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Para que se perdiera el capítulo anterior, os lo dejo por aquí Recordaros que estamos haciendo directitos fresquitos todas las noches Así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguno Bueno, ya me cae un mes y os dejo que disfrutéis de este nuevo vídeo Muy bien, pues ya estamos aquí, vamos a seguir con la misión Zikas Vamos ahí a... ahora nos toca cosas de casa Vale, cosas de casa, tenemos que ir a hablar con el jefe de la aldea Que creo que estaba por aquí cerca, si no recuerdo mal, sí, está aquí Y a ver qué nos cuenta después de nuestro viaje y salvar a nuestra tripulación Vamos a ver qué nos cuenta Ya deben de haber terminado El rey ha ordenado traer su mejor hidromiel, de modo que la reunión ha concluido Ya puedes entrar ¡Perfecto! Quiero verlo Estoy listo para enfrentarme al trueno Voy a hablar con el rey Voy a hablar con el rey, ahora que me dice Excelente, rey Styrbjorn Le haré llegar esta propuesta a mi sobrino Creo que la considerará sensata Bien, es cuanto puedo esperar Que los... Que los vientos te sean propicios, Guzorm Ven aquí, Aymor Y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey Tan solo quiero alentarte Contra tus enemigos Y contra tu mal juicio No sabes nada de mi juicio Como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias Sigurd coincidiría conmigo Tal vez, pero me obedecería Mi hijo conoce bien cuál es su lugar Pero conoce todavía mejor a su padre Imagina que te hostiga un enemigo Que cuenta con muchos más guerreros que tú ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio Con diplomacia Y forjando alianzas No, a matarlo todo Aguardar el día en que superemos en número al enemigo Y nuestra victoria sea certera No se puede negociar con unos salvajes Kiotbe y su clan jamás negociarán con nosotros Tan solo hablan el lenguaje de la guerra Y debemos responder He esperado toda una vida para recuperar el honor Que Kiotbe le arrebató a mi familia ¡Es el momento de actuar! ¡De que yo actúe! ¿Cuánto te ciega la venganza que no puedes ver más allá de tus narices? ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor Cuando te acogí en mi familia Jamás imaginé que el hijo de Varin sería tan irrespetuoso Tu padre era un buen hombre Justo y leal Murió con valor para que pudiéramos vivir Murió con cobardía, mi señor No emularé su destino ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Aliviala! Piensa en los días que se avecinan En tu futuro En las victorias que te aguardan Mi honor ha sido mancillado Hasta que lo recupere No me importa nada más Me niego a horgar de nuevo en esa herida Pero si hay algo que pueda expulsar Esas sombras de tus pensamientos ¡Oh! Sigurd ha venido Su barco está en los muelles ¡Hombre, Sigurd! ¿Qué pasa, cracker? Misión completada Cosas de casa Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que lo hayáis pasado muy bien Y lo demostréis con un buen like Os agradecería muchísimo también Que os suscribierais Le dierais a la campanita Y cualquier cosa Me lo dejéis en los comentarios Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!